Muy buenos días, señores, señores, secretarios, bienvenida a nuestro magistrado, alcaldes en Estadines. Hoy va a ser ya la sesión de clausura de este mes de periodo. Señores, que también tenga por favor un nuevo día el verbo de California. Gracias, señores, señores, bienvenida a nuestro magistrado, ángel Eduardo Salinas, bienvenido a San promisedo, para las personas que nos siguen a través de Singular Mstena, que Concejal Salmiro José Tobías Honorable Concejal Viviesto Martínez Ana Julio Honorable Presidente, contestado 8 de 9 Honorable Concejal es lo que quiere decir que el foro Señor, agradecimiento Secretaria, por favor, siguiente Con el año 30 de 2019, sesión ordinaria del Honorable Concejal Municipal de Palocabrido Torima, orden del día Primero, llamar la lista de publicación del foro, segundo estuvo a discusión y aprobación del orden del día tercero, himnos del Torima y de Palocabrido cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta número 69, 29 de noviembre de 2019, quinto cierre del cuarto, periodo de sesiones ordinaria de la vigencia de 2019 a cargo del señor alcalde de Eduardo Salinas sexto, lectura de comunicaciones séptimo, oposiciones, sexto compañeros, octavo, fecha de la próxima sesión, noveno, clausura Honorable Presidente, ha sido leído el orden del día para ser puesta a consideración ¿está en consideración en el orden del día? listo aprueban el orden del día aprobado por nueve madres conciendres tercero, himnos del Tolima y de Palocabrido el perdón de los suaves he destruido el poder de enemigo en el ¡Gracias! 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 El que llega bienvenido, toda su mente es cordial Unidos, profeos y adoptivos, luchados, unidos por un ideal A lo cabildo del alma, la visión ha de su fe Aquí la limita y el carne en sus puertas le sabe a los hombres de pie Y en sus verdes capitales se esparce el aroma suave del café Y en sus verdes capitales se esparce el aroma suave del café Entre la viejos y arriba, a lo cabildo nació Bajo la rama del centro, cabildo es pleno, su nombre creció El amor es su bandera, denota prosperidad El pido pasa en finela, con su pueblo vela, con toda lealtad El pido pasa en finela, con su pueblo vela, con toda lealtad El que llega bienvenido, toda su mente es cordial Y en sus propios y adoptivos, luchados, unidos por un ideal A lo cabildo del alma, la visión ha de su fe Aquí la prima y el carne en sus puertas le sabe a los hombres de pie Y en sus verdes capitales se esparce el aroma suave del café Y en sus verdes capitales se esparce el aroma suave del café Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta número 69, 29 de noviembre de 2019 Me gusta que el local destaca, entonces va a pedir el favor Quinto, cierre del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la vigencia de 2019 A cargo del señor alcalde General Eduardo Salinas Entonces pues ya le doy bienvenida a nuestro señor alcalde A este último periodo de sesiones ordinarias que tenemos De estos cuatro años Que hoy es la última sesión extraordinaria De pronto pues ahora es extraordinaria en diciembre El tercero hoy es la última de las siete sesiones ordinarias Como siempre pues hemos tenido la presencia en cada Que se termina el mes de periodos Que nuestro alcalde propiene hacer el cierre Hoy pues tenemos algo muy singular Y es que aparte del cierre pues Debido a unas preposiciones que quedan por ahí Pues en la presencia vamos a un tema de aprobación Para que se aprueba o no lo aprueba Entonces Eh Piena para agua la pasación de lo que tiene Bueno muy buen día A los honorables concesales Y el mundial saludo Señor presidente Un mundial saludo a la mesa principal A el honorable Fernando Cuerpo Honorable José Honorable María Honorable concejal Udiz Villesca Honorable concejal Leonardo Honorable concejal Alexander Honorable concejal Honorable concejal Honorable concejal Señorita secretaria Darle gracias a Dios Que nos da licencia de culminar Este periodo de sesiones Que nos da licencia de culminar Este cuarto periodo de sesiones del año 2019 Y el último periodo de sesiones de nuestro gobierno 2016 y 2019 En nuestros periodos Y no hay fecha que no se venza Los plazos que no se cumplan Y se polariza a veces Y pues es la realidad Eh Nos sentimos Con la misión cumplida Dándole gracias a Dios Por la oportunidad que nos dio el pueblo Que nos dio Dios Para un día representarlos Ustedes como concejales Y este servidor como alcalde municipal Ya Dígamos así lo que fue Pero le dejamos mucho desarrollo Concejal Yo sí le explico Que salimos con la fe Y todos ustedes Y este servidor Seamos gracias a Dios Que darán muchas necesidades Y claro que sí Pasarán siete administraciones Más Y seguirán habiendo necesidades también Porque es la dinámica De cada región Y de cada comunidad Aspiramos Ser bien como líder Trabajando por nuestro municipio Aspiramos ser bien como líderes Trabajando por nuestro territorio Aspiramos ser bien como líderes Trabajando por nuestra comunidad Y aún así Y aún así Terminando ya periodos Continuamos Con esos proyectos tan importantes Que ustedes saben Que se vienen adelantando En nuestro municipio Proyectos como la diversificación Hemos hablado mucho Así como hablábamos De la variante Así como hablábamos Porque al final Hablábamos reflejada No es fácil Esa visión Pero de eso se trata Honorable líder De tener una visión Futurista Hubiéramos podido decir Cacifiquemos otras tres veredas Y ahí vamos Como de pronto alguien Decide cada cuatro años Pero no Le pegamos el avión A todas las veredas Ya en este momento Y el concejal Alés Anonanzi Nos corrobora Los instaladores Yo creo que la primer vereda Que ya se está ahorita Es el Palmar Ya hay una cuadrilla De siete instaladores Que se van echando Más o menos cuatro Y cuatro días por vereda Para dejar la felicidad Y van en el orden Déjanos paciencia Y de dejar descaro Que así Termine el 31 de diciembre Y si quedan Algunas viviendas Sin el servicio de gas Tienen que terminar Es un convenio Firmado Hay unas cosas firmadas Hay un aporte De la alcaldía Hay un aporte De la gobernación Hay un aporte De servilidad Y hay un compromiso De servilidad Aquí es como don Pedro Que se han escuchado Y es una empresa Que también pues En época de política Que está quebrada Que está multada Puede que haya tenido Sus dificultades Puede que haya tenido Sus inconvenientes Pero sigue prestando Un servicio De caridad Oportuno Y eficiente A muchos de los que Contamos con ese servicio Entonces de verdad Que Siéntanse Siéntanse De que en ese periodo De que puedan hablar Que cuando le digan Usted Que hizo Concejales Ustedes fueron Uno de los pioneros Para que pudiéramos Afortar el planito De agentes A ver que amante Era enterrada Y regada En muleros Y en pomponán De verdad Que es un nuevo Muy bonito Un sueño Que una vez aquí O aquí en la casa Donde era la monja De Gustavo Urrejo Lo consolidamos Y dijimos De que De que Lo íbamos a lograr Y gracias a Dios Lo logramos Entonces De verdad Que Conradores Concejales Es Algo De buscar Esa central De mieles Y gracias a Dios A los pioneros Ya estará a punto El ministerio De armas De la bar Para entregar De ustedes El lunes Hubo que Comunicar el mecanismo Cuando estamos Se formando Un papel Para firmar Donde estamos Muchas más reuniones Y poder seguir Contribuyendo Al desarrollo Eso es pensar En el futuro Dejar la tacha Dejar Las laveras Y pensar Ya en una central De mieles Así como Los cacauteros El próximo lunes Debería ser una Por las cacauteros Para que Instale Una procesadora De cacao Para la asociación De cacauteros Aquí en En el norte De los niños También Decirle de que Esperamos Con la ayuda De Dios Poder presentar Projetos Como cuáles De manera regional Como el famoso Tuenche marí Como el famoso De pronto El famoso Palimitación De Asturias Fabrías Son proyectos Que vamos a presentar A nuestro Gobernador En el norte Con la ayuda De Dios Para el beneficio De palocabismo No para sacar Pecho De pronto Uno, dos o tres En persona Para el beneficio De nuestros municipios Entonces Concejales De verdad Que le hago Gracias a Dios Seguir Buen voluntad Seguir trabajando De la mejor manera Por este municipio Seguir trabajando De la mejor manera Con nuestro territorio Que tanto Lo necesitan Decirles que Pues para eso Son los necesarios Para todo evento Pero Lo radicaron La solicitud Hace Tres Tadí Dos meses Dos empresas Una De ocho a una Es esta Y otra De dos a cuatro De la tarde Debemos seguir Campeonato De la Copa Nadie Pero pues también Debemos tener La tranquilidad De la gente Entonces decirles Honorables concejales De que En este último Período de sesiones Agradecerles Por ayer Haber aprobado El presupuesto Del año 2020 Un presupuesto Que no lo va a ejecutar Este alcalde Pero que lo hicimos Muy juiciosamente No porque De pronto Nos vemos al alcalde Que se hicieron Los pensamientos De esa línea Lo hicimos Mal No incluso Se nos había pasado De la facultad O no queríamos Tener en cuenta Las facultades De los concejales De central Pero aún así Para que el señor alcalde Puede estar Con facultades Para que de pronto No vaya a ser Motivo de que no Pueda contratar El transporte Corrado Es por el primer día De todo el gano Entonces por eso Decidimos dar facultades Para que ustedes La aprobaran Y tengan toda la libertad Ya el nuevo Cuerpo de los concejales De 2020 De 2020-2023 Decidirán Ya el resto Del tema Pero dejamos libre Para que el señor alcalde De trate Tenga un presupuesto El 2 de enero El 1 de enero Con que contar Con que empezar Con las necesidades Tenga facultades De contratación Tenga facultades De hacer sus traslados Como lo hace cualquiera En los cuatro meses Ya en el segundo periodo De sesiones Los honorables concejales Entrantes Decidirán Decidirán Que hacen En ese tema Entonces de verdad Que nos vamos A la frente En cada uno De los sectores El 11 de diciembre Que era Ducitada La ganchas Porque Ya se le pasa El contrato A toda la vida Nos invitaría A poner La primera piedra Que es Tan importante Sinto también Para nuestros deportistas Es bonito Y da gusto Yo quiero Por esos lados Ver De noche Tal vez bien En materia desocupada Jóvenes En materia desocupada Ocupados Alrededor de ese Conquitivo Cientos de jóvenes Cientos de niños Alrededor de ese Conquitivo En este momento Ver cómo apoyan El deporte De la Copa Navireña Y esperamos Que con la cancha sintética También sea Otro motivo Para que se tecnifique Nuestro deporte En el principio Vamos a entregar Los deportes De la Copa Navireña Vamos a salir Por la puerta grande Vamos a dar También los regalos Que siempre damos Cada año A nuestros niños Del área rural A nuestros niños Del pueblo También Vamos a hacer Todo normal Y común y corriente Porque es nuestro deber Y tenemos que salir Con el deber cumplido Yo pienso Que utilizamos Como dice en el cuento Que el poder Como se debe utilizar Que lo utilizamos Para el servicio De la comunidad Que lo utilizamos Para el servicio De nuestra gente Para gestionar Y poder solucionar Muchas de las necesidades De nuestra comunidad Claro Que hagan muchas Como lo repetía Pero tal vez Decirles De que De que siempre Las hablan Siempre hablan Las necesidades Y los que hagan Otro tema Muy muy curioso Es que dejamos Un ranking De obras De soluciones Bien altas Bien altas Eso es como Cuando usted Entrega Y le dicen Ahí le entrego Tal finca Tal empresa Y está produciendo Tantas cargas De coche Y ahí es que la sostenga Dejamos un ranking De necesidades Muy grande Para solucionar Para que La nueva administración También Para que Otros nuevos políticos Igual Les deje De necesidades No se si Ya no es que Dejamos Contigo Este mismo recinto La famosa Vida eterna ¿Por qué no la hemos puesto Funcionar? Como tal Obligatoriamente Porque O sea Aquí se No lo ha entregado Y si yo Sago un decreto Diciéndole a la policía A partir de tal fecha Debe Intensarse Esta variante Y de pronto Le pasa Algo A un lado Aquí O algo Que el culpable Es el alcalde Y el ingeniero No me responde Porque yo Di la orden Y utilizarla Simplemente La entrega Nos aspiramos Que en los próximos días Me la entreguen Y poder así Ya Obligatoriamente Para la policía Hacer la cultura De que la gente De la venta Utilice la famosa Variante Que dirá Los señores Aquí De la orden Deberá El consejo Municipal Que despeje En esas turbes Que quieran No ha sido De parqueo Y poder utilizar Esa famosa Variante De tránsito Los mexicanos Y yo sé Es una gran solución Una de las grandes soluciones Y queda proyectado En el OT Queda proyectado En el espalde Unir Unir Aquí Esa vía Con esa otra vía Y tal vez Si ya quieren Proyectar La paz abajo Pues ojalá Dios quiera Obtengan los recursos Necesarios Porque lo que queremos Es el desarrollo De nuestro municipio No se les olvide Concedales Los propios culturales De nuestro gobierno Haber para el Estado Y para los amigos San Jerónimo Así el alcalde No haya ejecutado O así el alcalde No haya puesto Los recursos Pero si fuimos Con el alcalde De Casablanca Los que sacamos cita Los que El equipo de él Y el equipo mío Los que se sentaron En un computador Por noche Se enteran A realizar Esos proyectos Para solucionar Este tema Vía tan importante Como eran Esas piscinas Que había De Palomavito A San José De San José A San Colón Y que hoy en día Es una vía Muy importante Para nuestro municipio Para comunicar Intermunicipalmente Con el municipio De Casablanca Entonces Son varios concejales De verdad que Nos vamos Por una puerta grande Les utilizamos Ahora A más de ocho Regiones A más de ocho Subregiones El barrio Por venir Que tanto lo necesitaba ¿Quién fue el diariado? Dios y la comunidad Que siempre nos pusieron Parte de la mano de obra Porque si no hay recurso No hay más cáliz Queda Esta semana Invitamos a los que quieran Aquí en San José Estamos haciendo Más de cuatrocientos metros De vuelta Esta semana Iniciamos en la ceiba Hacer más de trescientos metros De vuelta La otra semana En Playa Rica Y Queda Muleros también Que ya empezamos A descargar la arena Con la ayuda de Dios Esta semana Doscientos puntos Para el sector de la H Y doscientos puntos Para el sector De la parte A Y Guarín Ya tiene la arena Parte de la arena Regada Para los doscientos puntos En el sector De la vida Guarín Ochocientos puntos Para ese sector ¿Por qué ochocientos puntos Para ese sector? Porque fue plata De un avión Que este alcalde Cobró por una póliza Que hicieron En el domingo En el año En el año Si se va a firmar En vías Y el avión Se fue Y la piquera Por el salmón Sofís Y nos reintegran Esa planta La comunidad Sobre si no hay vías Que por favor No quieran En ruedas La misma comunidad Lo va a hacer Ya tiene la mano De obra listo Ya estamos Descargando la arena Ya estamos Ubicados los datos Le dejaré el truco Le dejaré el cueda Que no se permite Toda esa cantidad De huellas Que en el mes Que queda Más cuando empiezan Los temas De la tienda Más cuando empiezan Los temas De atender Los familiares Pero queda Ya garantizado Ese tema De la vida buena Algo muy importante Para su Conocernos Para conocer Nuestro municipio Vecito Entonces concejales De verdad que ¿Por qué les cuento Todo eso? Porque son ustedes Los que cuentan La paz Yo sé que la gente Los que cuentan La paz Y aquí en Marcaio Para solucionar Es que tenemos En el tema De paz Decirle Que concejal Que los niños Y pavos Que son las propiedades Que no han abatado Decirle que pues La dejaron Me decía A un perro Porque es que Es para la mano Me decía Que es tan facilita De hacer Y me decía Si me siento ya Pero que me decía Yo le dije Yo le pido Que antes del 31 Arranquese De la fe Para que se ve Y pueda iniciar De todas maneras Dinos Y pavos Son pereas Que no se quedarán Por fuera Tampoco Y el servicio Porque gracias a Dios Presentamos Un proyecto amplio Y antes Nos habían sobrado Unos cubitos Como 5 o 6 Cubos de personas Que no Se habían incluido Y quedando Todo el mundo En esas pereas Las picas Alto Barí Pajo Barí Pijos Paras La delicia La delicia Ya tiene la red Hasta los que conocen El sector de la quiebra El sector de la quiebra Por donde José Moreno Por donde los Parra Ya está la red De gas por allá De verdad Que queda para la historia Zulema Queras A las indicaciones Rural Concejal Cuervo Queda para la historia Llevar gas A Pomponados De la natura De la tierra Llevar gas A donde José Moreno En Alto Bonito De verdad Que es grande Para eso El tema Entonces Decirles que Concejal es que Sientas desatisfechos Que sientas Denagradados Por ese tema Tan importante Esa vida alterna Ya tiene iluminación Ya no he pedido Porque alguien nos decía Que he pedido Les hagan a los matas El cuadro y los roren Claro que El que les va a hacer Pechorías Lo hace también Con luz o sin luz Pero ya tenemos Iluminación Con la vida alterna Y ya vamos A terminar también La iluminación Casi desalentrada De Arturo Pulides Hacia la salida De Fana Que es algo Muy importante También Para nuestra comunidad Hubo una solicitud Del sector Del barrio Fátima Para los que tienen dudas De por qué Una tubería O de Jacinto Es una solicitud Que hubo De la pereza Del sector Del barrio Fátima Acá desde la profesora Rubia Hacia abajo Ya que es el motivo Por el cual Se inunda La estación De policía Se inunda El supermercado De Wilson Se inunda Todo ese centro Cuando llueve Grandemente No alcanza A evacuar Ese conector Tan grande Porque está En 12 pulgadas En 8 o 12 pulgadas Lo vamos a subir A 20 pulgadas Para que pueda evacuar Y así mismo Ya pueda Defogar Aquí todo este sector Inicia hoy Inicia hoy El contratista Dice que se echa 15 días Le vamos a ver Teremo y veremos Y si no Como mínimo Quedará liquidado Y quedará Para que lo paguen A nueva administración Pero lo importante Es que haya esa obra Y esa solución Tan importante A los que le preguntan Yo las tejas Que siempre damos De vía el campesino Esas tejas Ya las tenemos En el comité Capetín ¿Qué estoy esperando? Conseguir una botellita De vino Y una cajita de galletas Para dársela A cada presidente Con las tejas también Entonces estamos esperando Ese temita Para poder entregar Y poder dejar cumplidos Esos compromisos Que hay con la comunidad De cada uno De las veredas Y que nos acompañaron En esta administración Todas las 24 veredas Nos participaron En todas las fiestas Tradicionales Del municipio Con esa figura Gracias a todos Los concejales Que apoyaron Que aportaron Que participaron También De esa manera Concejal Entonces de verdad Que darle gracias A Dios Más que utilizar El poder Para temas De índole De equipo De personal Más que todo Fue que contribuimos Al desarrollo De nuestro municipio Y es lo que Seguiremos haciendo Y de esa manera Es que de pronto Empezamos A darle cambio A muchas cosas Del país Y del mundo A veces uno dice Bueno cuando vamos a Cambiar el cambio Lo vamos a sacar Eterrable Como con desarrollo Con soluciones Como lo hemos llevado Y lo que más importante Fue brindarle la confianza Brindarle la amistad A nuestra gente Que encontraran Un equipo de concejales Que no tuviera que pedirle cito Que encontraran Un alcalde Que a veces no está Porque está tocando puertas Pero que cuando está También sale abiertamente Por una calle Sin tanta cosa Sin tanta paraphernalia Y eso era lo que La gente quiere Y la gente necesita Entonces de verdad Que nos vamos orgullosos Con la frente en alto 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 En temas En temas sociales Que muchas veces Aquí fue cojado En este recinto Por la frente en alto Por algunos El tema de Adriana El tema de Hicimos mucho lo posible Por esta línea En la línea Por Caner El tema de Algunos abuelos El tema de algunos jóvenes Consumían alucinógenos No vamos a hacer La solución a todos Porque eso jamás se podrá Y en las ciudades Es donde está minado Este tema Pero sí apuntamos bastante Y pudimos contribuir A muchas de las personas Entregamos más de 21 veces Solicitamos 54 Y el gobernador Nos utilizó 21 Las personas que hicieran Files Móviles que hoy en día Están todavía beneficiándose Tal vez en la Uniminuto Tal vez en la Unada Tal vez en la Torima Con algunos de estos temas Entonces concejales De verdad que Gracias a Dios Nos vamos por la frente en alto Gracias a Dios Misión cumplida Ya bandita Que le digo a la gente Que aún todavía Va a pedir favor Que le podemos hacer Y tenemos Claro que se lo hacemos Y el que de pronto No alcanzamos Pues le decimos la realidad De que aún no puede Algo muy importante Concejales Y es la seguridad Del municipio Tuvimos un municipio Segundo durante los 4 años Con comentarios Sí De que vieron pasar 12 con 11 horas De que vieron bajar 10 con 11 horas Que sucedieron otros Tal vez sí Que sucedieron tal vez Algunos temas De homicidios Tal vez sí Algunos de venganza Pero la seguridad Del municipio La paz La tranquilidad Que se sostuvo Gracias a mi Dios Gracias a la armonía Con el ejército Gracias a la armonía Con la policía El orden Que se le dio Al municipio Que le estuvo Mis agentes Santa De verdad que es Demostrar Gracias a Dios Y es lo más importante Porque nada Sacamos tener Escuela Nada Sacamos tener Pías Y de pronto No pueden ni siquiera Salir Después de las 6 de la tarde No pueden ni siquiera Salir por la inseguridad O pendientes De muchas cosas Entonces De verdad que En la salida De Palmar En una ocasión Se presentaron Algunos urnos Hicimos fue Iluminar Hasta el curso municipal A ver El farol A que alumbrado Público Para tratar de dar Soluciones ahí Siempre estuvimos al tanto De muchas de las soluciones Que quedaron muchas Claro Que quedaron muchas Perdientes Claro Que quedaron muchas Y aún quedará Y vamos a seguir trabajando Hasta el último día Hasta el 21 de diciembre A las 11.59 de la noche Si Dios nos presta la vida Hasta el momento Que entreguemos la calle De la administración municipal Entonces Honorables concejales Seguire quitando Nuestra amistad Seguire quitando Nuestro apoyo Seguire quitando Todo Nuestro poco Mucho conocimiento En lo público Porque el curso Que uno hace En eso es muy bonito Y muy grande Y a veces lleno de alegrías Y a veces lleno de tristezas También Entonces Pero de verdad Que eso se trata Cuando nos metemos A este tema de líderes Cuando nos metemos A este tema Por eso les digo No nos abrijamos Cuando a veces De pronto Uno espera Acá Este arte De la política Es el arte Donde a veces El más amigo Se vuelve enemigo Y el que cree En el enemigo Es de amigo Entonces Honorables Aquí Es como en la casa A veces Con el niño Se pelea Y está bravo Y no le habla un día Pero al otro día Hay que hablarle Y al otro día Hay que volver a cogerlo Así pasa en este tema De liderazgo Así pasa en este tema También Cuando creemos Cuando nos damos De servidores públicos A veces Tiene usted resentimiento Con algo Alguien Porque nosotros Ustedes los concejales Y los alcaldes Somos la comidita De todo el pueblo Tenemos papaya De largo y de largo Entonces Pero de eso se trata De cultivar Nuestro municipio De seguida Adelante Con nuestro municipio De poderle Brindar Desarrollo